Prepárate para una auténtica revolución en el emocionante mundo de los drones ofensivos. Los Estados Unidos han quedado perplejos al descubrir el impactante avance tecnológico que los rusos han desplegado en los frentes ucranianos, el impresionante Gerandos. Este innovador dron ha dejado obsoletas las convenciones al incorporar un motor a reacción en lugar de la clásica hélice, permitiéndole alcanzar velocidades de hasta 800 kilómetros por hora. ¿Te imaginas la magnitud de esta transformación en la guerra de drones? Tiemblan los sistemas de defensa occidentales. Su peor enemigo llegó a la guerra. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande En la vanguardia de la innovación en drones ofensivos, los rusos han llevado la revolución rusa al campo de batalla con la introducción de Gerandos-NV. Cuando inició la operación especial militar, Vladimir Putin reactivó la industria militar rusa a niveles insospechados. Los frutos son sorprendentes. Rusia tiene un dron con motores a reacción. Así como escucha, este dron está equipado con un potente motor a reacción en lugar de una hélice convencional. Este dron alcanza velocidades vertiginosas de hasta 800 kilómetros por hora, convirtiéndolo prácticamente en un desafío insuperable para las defensas aéreas. Los enjambres de Gerandos-NV están diseñados para provocar la saturación de las defensas aéreas, asegurando la destrucción segura de los objetivos enemigos. Revelado en los frentes ucranianos, este dron solo puede ser interceptado por sistemas de defensa aérea de élite como el Patriot o el Crotale. Inicialmente, los rusos desplegarán drones predecibles de generaciones anteriores para desviar y neutralizar los misiles antiaéreos, abriendo paso para el impactante y sofisticado dron kamikaze. Es decir, que Rusia logra con una inversión baja como la que requiere este tipo de dron, ataques que destruyen equipamiento occidental valuado en millones de dólares. Además, luego de que el enjambre de Gerandos hace su trabajo, es el turno de atacar con misiles de alto porte como el KH-22. Este nuevo modelo cuenta con un sistema de navegación mejorado y una cabeza más grande, prometiendo causar daños aún más devastadores que su predecesor. Lo impresionante es que todo esto se logra sin exponer a las fuerzas atacantes a pérdidas humanas. A pesar de que la producción del nuevo Gerandos-NV será considerablemente más costosa que la de sus predecesores, su precio seguirá siendo significativamente inferior al de un avión de combate convencional. Este desembolso adicional se justifica con creces por los beneficios estratégicos y tácticos que aporta a Rusia. El Gerandos-NV es la versión rusa adaptada del Shahid-238 iraní, una evolución del ya conocido Shahid-136, que las fuerzas rusas han estado utilizando con éxito durante más de un año. Aunque la inversión en esta tecnología avanzada es mayor, los rendimientos superiores en velocidad y otras capacidades adicionales plantean un desafío significativo para Kiev. Cabe destacar que los drones iraníes están equipados con el motor Tolue-10 TJ-100, utilizado también en los misiles de crucero Yali de Irán. Esta conexión subraya la sofisticación compartida entre las capacidades de los drones rusos y los desarrollos tecnológicos iraníes, fortaleciendo aún más la posición estratégica de Rusia. La guerra en Ucrania trajo consigo múltiples modificaciones en la concepción de la guerra y en el desarrollo de la misma. Ambos bandos están tomando nota de las lecciones que el campo de batalla les da día a día. La amplia utilización de drones para los ataques es parte de este proceso de innovación militar. Rusia, por el momento, muestra la superioridad en el área. La idea de vehículos aéreos no tripulados no es nueva y se remonta a la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, no fue hasta la Segunda Guerra Mundial que los alemanes desarrollaron el V-1, un misil de crucero no tripulado, como un arma de ataque. Aunque rudimentario, en comparación con los drones modernos, sentó las bases para futuros desarrollos. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos desarrolló drones de reconocimiento como el Q-2 para obtener información sobre territorios hostiles sin poner en riesgo a los pilotos. Estos primeros drones eran controlados de manera remota y se utilizaban principalmente para misiones de reconocimiento. Se produjo una transición hacia drones más avanzados y teledirigidos durante las décadas de 1980 y 1990. Los UAV, sigla que identifica a los vehículos aéreos no tripulados como el Predator de General Atomics, se convirtieron en íconos de esta era, siendo capaces de realizar misiones de reconocimiento y, eventualmente, ataques con misiles. A principios del siglo XXI, los drones armados como el Predator y el Reaper se convirtieron en una herramienta crucial en la guerra contra grupos rebeldes, especialmente en Afganistán y Pakistán. Estos drones demostraron ser eficaces para llevar a cabo ataques precisos contra objetivos enemigos. Con los avances en inteligencia artificial y tecnología de navegación, se produjo una transición hacia drones más autónomos y con capacidades de toma de decisiones más sofisticadas. Esto permitió la realización de misiones más complejas sin la intervención constante de operadores humanos. La última década ha visto el desarrollo de drones en flotas y enjambres, lo que permite la coordinación de múltiples drones para misiones conjuntas. Esta capacidad mejora la eficiencia operativa y la superación de defensas enemigas. Los drones han evolucionado para desempeñar una variedad de roles, desde misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, hasta ataques, guerra electrónica y logística. Además, han sido adoptados por diversas fuerzas armadas en todo el mundo. A partir de la década del 2000, el sistema de drones Orlam se convirtió en un componente esencial para las fuerzas armadas rusas. El Orlam 10, en particular, se ha utilizado para misiones de reconocimiento y adquirió relevancia en conflictos como el conflicto en Ucrania y la intervención rusa en Siria. En tiempos más recientes, Rusia ha desarrollado drones de ataque y combate avanzados. El S-70 Okotnik es un ejemplo de un dron furtivo de ataque que ha sido diseñado para operar junto con aviones tripulados. ¿Se avecina una producción en masa de los Yerandos? De ser así, ¿cómo hará Ucrania para soportar múltiples ataques con estos drones de reacción? El invierno se posa sobre Ucrania y parece que Rusia tiene el arma perfecta para realizar ataques precisos sobre la estructura esencial de energía y transporte. El futuro para Kiev parece ser oscuro y sombrío. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Voz de la Patria Grande